Se cumplen 155 días de la aplicación del 155, es decir, de la destitución de Carles Puigdemont y de la convocatoria de elecciones, con las que el Gobierno pretendía el regreso a la normalidad. Estamos pues ante una decisión excepcional. Se adopta porque la situación también lo es. Sin embargo, los sucesos acaecidos desde entonces no lo han permitido. Los comicios del 21 de diciembre los ganó Ciudadanos. Y la primera fuerza política del Parlamento se llama Ciudadanos de Cataluña. Pero Inés Arrimadas renunció a la investidura por no contar con los apoyos necesarios. Los independentistas intentaron investir sin éxito, primero a Puigdemont desde Bruselas, que frenó el Tribunal Constitucional, y luego a Jordi Sánchez, en prisión preventiva. La fallida investidura de Jordi Turul, que no pudo someterse a una segunda votación al ordenar su encarcelamiento del Supremo, ha puesto en marcha el reloj para una próxima convocatoria electoral. Además, la detención de Puigdemont en Alemania, el pasado 25 de marzo, ha soliviantado a muchos soberanistas, llegando a reavivar los llamados Comités de Defensa de la República. Sucesos que han eclipsado otras medidas tomadas por el Gobierno, con las que asegura haber reactivado la Agenda Social y Económica de Cataluña, pagando subvenciones paradas desde hace cuatro años o convocando plazas para maestros, profesores y mosos de escuadra.